Hola gente, bienvenidos, soy LordChase54 con la parte, capítulo, parte 2 de Pokémon blanco y negro y bueno, continuamos con la guía que la habíamos empezado en el otro capítulo y nada, a seguir camino, habíamos quedado acá y nada, nuestros dos pesados amigos nos dijeron que quieren capturar a más Pokémon pero solamente aparecen dos Pokémones en esta ruta que son, Pateax que lo tenemos y a este Lillipup, lo voy a capturar, así que ya lo tengo a bolsa muy bien listo, atrapado y ahora bolsa vamos vamos, vamos bien me gusta uno ok Bell ya está Lord, sí 3, wow, como mola se me acelera el corazón solo de pensar que tienes tantos Pokémon si consultas a Pokédex podrás saber el número de Pokémon con los que te has encontrado y el número que has capturado bueno, creo que ya es hora de que bajamos a Pueblo Tebacota que la profesora Encina nos está esperando el video emisor hola hola que tal estáis todos espero que hayáis hecho buenas migas con los Pokémon ah profesora ahora mismo me encuentro en el centro Pokémon de Pueblo Tebacota todos piensan venir por acá que quiero enseñaros todo esto vale el centro Pokémon de Pueblo Tebacota oído de acuerdo los espero aquí en fin me voy ya bueno a donde llegamos llegamos a Pueblo Tebacota ¿Habrá algo por acá? a ver no bueno me das nada y acá vos tampoco no 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 hay nada no hay nada me parece vamos a hablar con esta la profesora Encina hola flor recoger los caminos con Pokémon es el placer de cualquier entrenador y hablando de entrenadores te voy a enseñar el sitio preferido de todo entrenador ven conmigo este es el centro Pokémon solo con estar aquí ya te sientes mejor y todo ¿verdad? déjame bueno si ya sé cómo funciona bueno no lo voy a hablar de esto porque es pérdida de tiempo curarme los Pokémon Pokémon, 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 Pokémon ajá listo ese es el PC ya sabemos todo el mundo lo sabe bla 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 vamos vamos y ahí está la tienda que eso estuvo bastante bueno ¿no? es una cosa menor pero ya puse en el centro Pokémon y la tienda al mismo lugar ¿viste? para mí está bien eh bueno nos vemos oh no Lord ven un momento por aquí oh no espeta me llamo Getschis Getschis del equipo Plasma hoy me gustaría hablarles a todos ustedes sobre la liberación de los Pokémon ¿eh? ¿qué? ¿qué? nosotros los humanos vivimos juntos los Pokémon somos compañeros y como tales nos necesitamos a los unos a los otros seguro que esto es lo que opinan muchos de ustedes ¿me equivoco? sin embargo ¿es esto verdad? nosotros los humanos ¿hemos estado cegados pensando que era cierto? ¿nunca se le ha pasado por la cabeza? los entrenadores hacen lo que quieren con sus pobres Pokémon dándole órdenes y sirviéndose de ellos pero por muy compañeros que sean seguro que se sienten utilizados nadie lo podría negar ¿no creen? no sé pero ¡ahhh! permítanme que prosiga los Pokémon al ser criaturas distintas a los humanos poseen una naturaleza que no comprendemos bien todavía tenemos mucho que aprender sobre estas criaturas entonces ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿qué? ¿liberarlos? eso es deberíamos liberarlos solo entonces humanos y Pokémon podrán vivir en igualdad de condiciones ahora damas y caballeros piensen que es lo que podríamos hacer para que los Pokémon vivan realmente en igualdad y con esto permítanme que acabe ha sido un placer poder dirigirme a ustedes hoy muchas gracias formación formación defensiva este discurso no sé lo que debería hacer liberar a los Pokémon pero ¿qué estás diciendo? tu equipo Pokémon he estado diciendo ve más espacio, hablas demasiado rápido ¿qué dices sobre Pokémon que hablan? qué barbaridad sí, sí, los Pokémon hablan ah, claro, no podéis entenderles pobrecillos mi nombre es N me llamo Cheren y este es Lore nos han pedido que competemos en la Pokédex por eso estamos de viaje mi objetivo final es convertirme en campeón la Pokédex para competarles es necesario capturar a los Pokémon en las Pokéballs, ¿no? yo también soy entrenador pero no puedo evitar preguntarme si los Pokémon son felices así a ver, tú eres Lore, ¿verdad? déjame que escuche un poco más de tu equipo Pokémon ¿no? vamos un Purloin a ver oh, nos sacamos un carajo no, no usés eso, no usés eso bajamos la defensa arañazo ay ya ay ya vamos Matt, metele pila es un maldito gato nivel 7 pistola de agua nivel 8 uuuh no se ve que los Pokémon podían no se que eh, mientras los Pokémon sean encerrados en las Pokéballs es imposible que puedan llevar una vida plena y yo, como buen amigo de los Pokémon, debo cambiar el mundo ¿Vaya tío más raro? será mejor que no le hagamos caso los entrenadores y los Pokémon nos ayudamos mutuamente bueno, pues yo me voy quiero luchar cuanto antes contra el líder de gimnasio de ciudad que es cuanto más combates libres, más fuerte te harás así que lo que te convendía es hacer es ir de ciudad en ciudad y vetar a los líderes de gimnasio ok a ver a ver si hay algo por acá oh, hay dos Pokéballs ahí no, no hay nada acá ta 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 hay un señor que creo que te da una cosa pero no me acuerdo donde una Pokéball siempre te vienen bien algunas che, ¿por qué me pusieron para que te siga el Pokémon? si está ahí lo podían hacer, ¿qué carajo les costaba hacerlo? bueno ciudad, ¿qué es? sol, luta 2 oh, está sonando el video emisor Lord, soy tu madre ¿cómo va todo por ahí? espero que estés haciendo buenas migas con tu equipo Pokémon y que estés disfrutando del viaje uff, tengo cosas que hacer, así que voy a colgar ¿te acuerdo? cuídate oh pero es flash ah, ¿qué me vas a dar? ¿qué me vas a dar? zapas deportivas ah, bien bla 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 bla, andate a tu casa ¿ya puedo coger ahora? muy bien eh, tendré que ir a curarme porque va a haber bastantes entrenadores por lo que veo a mí no puedo coger y soy flash ahora ah, no doy la vista vamos, 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 vamos ahora sí bueno, creo que hay que usar fuerza, no puedo vos, eh, no, no decís nada importante pución tata 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 pata pistola de agua plagaje, uy 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 no pasa nada, no pasa nada no pasa naranja oh, primera batalla contra entrenador normal a ver jacobo o tiene un pate a cuidado agua no sé por qué no me gusta este juego me gustan mucho los cambios que hizo los sprites las cosas de la mochila me gusta más por sus cambios minúsculos la verdad no soy tarado no me salió ninguno menos mal qué decís vos idiota vos peleas no no estamos todos los combates una chica chica mali mali se llama ayuda surf no pistola de agua digo este es un capítulo tranquilo me parece o sea falta para conseguir el próximo pokemon del equipo bueno a menos ya creo que va a tener evolucionado al iniciar bien seguimos por acá es el gato este burrión vamos a capturarlo no en serio lo mataste asesino a ver o sea creo que con eso ya está ay dios por qué es tan tan feo el inicial de agua es tan feo o sea primero empezamos con una tortuga después terminamos continuamos con un cocodrilo no sé que cómo se llama el bicho que está basado mokit sé cuál es pero no sé qué bicho es no puedo escapar ah no hijo de puta golpea crítico encima dale morita infeliz no sé que está basado en bicho no me acuerdo el nombre que vive en el agua bueno no importa bueno no importa bueno no importa eeeh y después vino un pingüino y ahora es una foca fea creo que es el este es el inicial de algo que menos me gusta que más no me gusta para nada porque aún no usé a a feo aquí pero la verdad es bastante copado que ninja es buen pokémon así que yo si hubiera podido había elegido a a snivey que es el único que me gusta pero que pasa que prefiero usarlo para pokémon negro 2 blanco 2 a ver oh no oh no parece sudobudo es un árbol normal bueno después iremos por ahí ah cae acá ah poción las pokebolas que vimos allá y una pokeball bien 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 vámonos oye lord no me vas a pelear no que estoy oh no batalla conté a bell ok tiene uno de esos pebros poca que me quedan veintis doce cosas vamos vamos pichi te pic no pasa nada adios te pic listo wow te has vuelto más fuerte justo como me esperaba lord voy a entrenar mucho a mis pokémon para no volver a perder nos vemos puedo ver es como esos personajes que sirven para levantarte la autoestima después de pegar una paliza ah bien llegamos a donde llegamos fue a ciudad diez bien vamos a explorar que tenemos acá ahora no se puede subir se está llevando a cabo un experimento menuda cara que está poniendo bueno oriza ok a ver acá super vale bien a ver y vos no nada importante a ver denme algo no importa vamos a curarnos vamos tan 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 ok 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 a ver esto que es escuela de entrenadores no creo que hasta el boludo de cheren ah bueno este quiere pelear espero que su snipe no tenga un ataque tipo planta porque no tengo nada con que darle eh placaje oh oh malicioso no me hable es como si fuera principiante ya gané lo pasé ya jugué cuatro guías ya oh usuve gerenja vamos a cambiar a patear a ver si hacen algo útil a ustedes che a ver el placaje oh oh aguanto bien algo es algo a ver lilly puff malicioso aguantas bien te bajo la defensa por puto y te doy un placaje aunque te voy a matar oh no eh purrón guasbo arañaso uy nos sacamos un carajo me baja la defensa golpe crítico no importa era lo que yo quería hijo de puta morite listo y le queda un gato pistola de agua ayuda malicioso ok pistola de agua y acá vamos me parece que va a ser un capítulo largo este esto bajasaranja bien gracias señor nos vimos ¿puedo ir por acá? no me va a dejar pasar andate a cagar viejo ¿te voy a vos peleas? no acá se puede hacer algo surf no más debe haber algo por acá acá superval bien volvemos no hay nada ¿señor? ¿vos? no nada nada nos curamos eh eh si yo soy el líder de gimnasio de esta ciudad y tú eres ¿qué quieres enfrentándote a mí? muy bien veamos al principio ¿qué Pokémon elegiste? ya veo elegiste a Oshabot a este Pokémon se le dan más los Pokémon de tipo planta deberías preparar una buena estrategia para enfrentarte a este tipo por ejemplo podrías entrenar a tu equipo Pokémon en el solar de los sueños bueno nos veremos pronto ok nos vamos para ahí entonces bueno tenemos una batalla ok Tania no me hace nada una vez a ver adiós Purrion otra vez tenés un 10 en originalidad desconocida adiós Tania es que hay otro pendejo oh tiene tres Pokémon que no tenga tres iguales por favor a ver y pistola de agua malicioso pistola de agua y otro pata ay dios tiene todos igual ahí está adiós me parece que voy a hacer gimnasio ahora y vamos a aprovechar sí foco de energía eh dale prefiero eso que irlo a chover la verdad y Lillipuf pistola de agua vamos vamos muere insecto Chano joven Chano oye ¿cuál es el primer Pokémon que recibiste? ah Oshabot entonces este pansear te vendrá que ni pintado ¿no? tu Oshabot es un tipo de Pokémon muy útil aunque sea débil contra los Pokémon tipo planta así pues ¿quieres este pansear? eh si lo necesito este pankemon usa movimientos de tipo fuego así que te será útil contra los Pokémon tipo planta tenemos un pansear mono de fuego eh no no voy a poner el nombre porque no lo voy a usar bla 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 bueno ¿qué tenemos acá? defensa X wow que utilidad le voy a dar bueno acá no lo podemos pasar y acá tampoco seguro se pasa por acá pero no tenemos corte así que nos jodemos ¿no? si ok ya tenemos al mono para poder ir al gimnasio ok vamos a curarnos y vamos al gimnasio ya que estamos vámonos oh ahí viene el larguirucho hola estoy aquí para aconsejar a los aspirantes que vienen al gimnasio me voy a llamar Conce por cierto gracias por animarte a las probar suerte en este gimnasio te la de esto para celebrar tu debut agua fresca ok acá decidimos contra que peleamos ¿no? si eh vamos a ponerle fuego ah no ah tenemos que apretar el botón según el botón que es la debilidad del símbolo que aparece en la cortina entonces si hay fuego va al agua gracias y tenemos una batallita a ver oh ya evolucionamos mordisco no pasa nada ah golpe crítico bárbaro bien adiós pedro bueno sigue cortina de agua así que vamos a usar planta ahora tenemos a una camadera a ver me suenan los dedos ahí está vamos patea y pistola de agua que voy a hacer caje no pasa nada no pasa naranja no pasa naranja ay morite pumba catorce y le queda el gatito pistola de agua ahhh me doy en los ojos la madre fraquel y bueno cortina verde de planta usamos el fueguito y bueno llegamos a los los el líder este idiota te doy la bienvenida al gimnasio pokemon de siagues soy zeo y estoy quedardo con mis pokemon de tipo fuego igual eso es una vergüenza para los líderes tipo fuego soy maíz y uso pokemon de tipo agua acuerdate de mi pues a mi me gustan los pokemon de tipo planta y me llamo milo y lamentablemente tuve acompañada allí en la ultima temporada esto te preguntaras porque somos ustedes ya esta bien de tanta charla ya lo explico yo dependiendo del tipo de pokemon que hayas elegido al principio se decidirá con cual de vosotros ustedes lucharás eso es vamos a ver tu pokemon inicial es de tipo agua verdad si yo milo con mi pokemon de tipo planta sería tu oponente eso es medio tramposo pero bueno ehhh ehhh si vamos a curar a matt agua fresca la voy a guardar vamos a usar esta perfecto tiene a al mono de planta y tiene creo que tiene a un lilypuff que no estoy seguro así que voy a mandar a este por las dudas ah bueno si vas a convertir conmigo me esfuerzaré en ser tu oponente debajo de la velocidad líder milo ahi esta lilypuff tuve razón bueno avivar el ataque ha aumentado el ataque especial ha subido flacaje uh no le saque nada ah mi pokemon no le hice nada adios bueno como ya como me he quejado ya tantas veces de este juego no me imaginase como me quejé del anime no por favor no me hagas que me preguntar eh me daba por las bolas ver a Ash tan idiota por favor como puede ser que un chabón que en la liga de Sinnoh venció a dos putos legendarios a dos putos legendarios venció a un Darker que esta es con el ataque se ve hecha negra que es es muy tramposo ese ataque y después a un Latios y que después en cuando llego a una nueva región no sabía que los ataques tipo eléctrico no hacían efecto los tipo tierra en que puto mundo vivimos ay dios si vamos a pocion yo se que que Ash es eterno pero háganlo crecer un poco ya ya hace 10 años que más de 15 12 años están robando con la serie esa de Pokémon ya ah ya tendría que parecerse a un chico de 17 años ya por lo menos 15 16 por lo menos y sigue siendo y cuando parecía que ya están ya habían madurado madurado la hacen ver como un idiota de vuelta aparte como no va a evolucionar a sus Pokémon como no no entiendo la verdad en la liga de si no llego con Infernape ahí viene el mono voy a mandarle al pancia tenía un Infernape un Star actor un Geyscore un Tortera y que es más no me acuerdo y bueno a Pikachu y bueno a Pikachu y Pikachu obviamente nunca evoluciona y a Weasel y a Weasel que bueno Weasel no evolucionó pero tenía Pokémon de la concha de la lora y bueno vamos a calcinación ¿no? y que tenía Ice cuando cuando llegó a la liga esta de Tesselia tenía Ice Navy a Poldore ninguno evolucionó a su fase final ¿también? oh no saco un carajo este se está se está busteando, vamos, pero hace más daño papá, es muy eficaz, pero no saca un carajo, ay ya, no me hace nada menos más, vamos, este es un critico dale dale, vamos, se va a curar obviamente acá, a ver, una cosa, no, movimientos, calcinación, no, no quema este, ok, se va bueno pansear, has completado tu tarea, ya se ha acabado, menuda sorpresa, eres super fuerte, no creo que ni seo ni maíz hubiesen podido contigo, oh, medalla, el poder, a lo ash, la metemos en el estuche, y adentro, medalla trigo de mano de milo, la medalla trigo es prueba de la fuerza al entrenador pokemon, con ella todos los pokemon que has de hasta el nivel 20, incluso los que has recibido de otras personas te obedecerán, toma esto también, MT83 avivar, el avivar aumenta el ataque y el ataque especial, por cierto, puedes usar las MT cuantas veces quieras, y eso es otra cosa muy buena de esto, listo, esperen que quiero sacar la portadita y listo, nos vamos a la mierda, suerte no fue muy difícil, pero voy a poner la velocidad normal porque les siento que me van a empezar a joder ahora, ah, si, que dije no, yuhu, me llamo Oriza, la profesora de Encina me ha pedido que te de una cosa, ven conmigo un momento, que vas a buscar todos los pokemon de teselia, genial, las escaleras están por aquí, mi habitación está justo aquí arriba, venga sube por favor, permíteme que me presente de nuevo, me llamo Oriza, y como puedes ver soy investigadora, por cierto, estoy estudiando a los entrenadores pokemon, somos amigas de la universidad, así que me ha pedido que te eche una mano, dicho lo cual, como muestra te apoyo, te voy a dar esta MO, corte, hay movimientos que los pokemon pueden usar incluso cuando no están luchando, esas MO que tienes es corte, y con ellas podrás cortar árboles delgados, puedes hacer que tus pokemon la aprendan, además las MO como las MT pueden ser usadas cuantas veces quieras, aquí no es una maravilla, la única pega es que una vez que tus pokemon hayan aprendido una MO, les será muy difícil olvidarla, esto puedo pedirte un favor? aquí cerca de la ciudad que es, hay un lugar llamado solar de los sueños, allí se encuentra el pokemon Muna, que despende de un gas llamado humo onírico, pues bien, necesito ese gas, con él tendremos acceso a sincronizar juego, bueno tenemos que irnos ahí pero... vamos a hacer una cosa, vamos a enseñarle, vamos a enseñarle, vamos a enseñarle corte al gato, y a Vivar, se va a enseñar, no puedes venderlo Matt, que cagada, no importa, vamos a usar acá, que tenemos, super poción, hay algo más acá, si, superval, y bueno creo que voy a ir dejando por acá, ya el video se hizo bastante largo, así que gente, espero que les haya gustado mucho este video, les hablo, les hablo, Lord Chase al 44, y a ver, ah, la pregunta del día es, eh, 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 les pareció difícil este gimnasio, o sea, lo ven digno este gimnasio que hice recién, para mi fue una bolude, porque si era que te ganan ese mono, o sea, nada, para mi es muy fácil, Creo que dime su opinión si le costó al principio o no Ah, y cuál de esos tres hermanos es el más idiota para ustedes El que más detestan Así que gente, les habló LordChase44 Espero que les haya gustado, como siempre Nos vemos, hasta luego